Queremos celebrar como familia esta gran fiesta de la fe por los 25 años de canonización de San Roque González, con la presencia del Cardenal Claudio Júmez, enviado especial del Papa Francisco a nuestro país, viernes 15 de noviembre, desde las 17.30, en la explanada de la Catedral Metropolitana. No faltes a esta gran fiesta de la fe. Organiza Arzobispado de Asunción con el apoyo de este canal.